El gaming está en un movimiento constante, y uno de los próximos títulos que llegará el 10 de agosto es Atlas Fallen, un juego de rol y acción ambientado en un mundo de fantasía que intentará deslumbrarnos con combates muy intensos contra criaturas legendarias y un amplio catálogo de exploración de sus entornos. Con un apartado visual bastante equilibrado y con similitudes al Monster Hunter, por ejemplo, también así en su jugabilidad, por unos módicos 40 dolarucos, intentará llegar en masa a todos los ordenadores PlayStation 5 y Xbox Series X. ¿Les gusta este tipo de juegos? Los leemos en comentarios. ¡Gracias!